Tenemos invitado en línea, sí, tenemos invitado en línea ese hombre del líder, líder de la liga en Colombia y también líder de ese plantel que ha ido madurando en las últimas temporadas y que hoy bajo el mando del profe Farías está al tope de la tabla. Don John Freddy Salazar, bienvenido a Blog Deportivo, el Águila Mayor, buenas tardes. Están volando. Bueno, buenas tardes, un saludo para todos ustedes y gracias por la invitación. ¿Dónde lo agarramos, John Freddy? Ah, por aquí, dando una vueltica con mi esposa y con mi... Está dando una vueltica. Bueno, lo cierto es que las vuelticas que ha dado este Águilas lo tienen arriba. ¿Cuál es el secreto de este equipo, John Freddy, que en las últimas campañas se ha metido en la pelea y hoy se ve muy consistente peleando arriba con Nacional la posibilidad de mantenerse en la parte alta de la tabla? Bueno, a ver, yo creo que es una solidez que hemos mantenido. Yo creo que tenemos una idea de juego clara. De la llegada del propio Lionel, yo creo que cogimos una idea de juego y, bueno, a medida que fueron pasando los torneos, fueron pasando los propósitos técnicos, la idea siempre era la misma. Un equipo que sale siempre a proponer, sea de local o de visitante. Oiga, Freddy, a propósito de esa propuesta de juego, ¿favorece mucho a jugadores como usted que les gusta el juego con la pelota, que tienen buen pie, como dicen los técnicos, y que son netamente ofensivos? Sí, sí, claro. A ver, yo creo que es algo que usted lo dice a nosotros, por ahí se nos hace un poco más fácil. Creo que el profe, a nosotros los extremos nos dice, yo creo que cada vez que vamos a salir del terreno de juego, me dice, tiene luz verde, me dice así, para que me puedo mover por todo el terreno de juego, obvio, con algunas obligaciones que hay que cumplir. Pero bueno, nos da esa libertad de estar en la banda o entrar ahí a la mitad a jugar. Como usted lo dice, es un equipo que les gusta mucho la pelota, entonces hay que sacarle provecho a ellos. Muchas gracias, papito, por lo que me toca. De verdad que escucharte decir que el equipo empezó bien cuando yo estaba es gratificante para mí. ¿Cómo vamos, papito? ¿Cómo vamos, papito? ¿Cómo vamos, papito? ¿Cómo van las cosas? Bien, bien, ahí vamos con lo que usted dejó, vea. No, y no solo lo que dije, y después te dije una club de golgota, me la puedes hacer llegar. Oiga, yo, Freddy, hay que detenerse en esa apreciación suya. Es decir, han sido inteligentes los entrenadores que siguieron el proceso de Leonel. ¿Fue tan claro el modelo que implementó Leo que todavía es un poco lo que rueda en la historia de este Águila Doradas? Sí, sí, yo creo que sí, porque era un enfrentamiento de un equipo que era guerrillo, un equipo que, como le dije ahorita, salía a proponer, salía a jugar en cualquier cancha del país. Y bueno, yo creo que se implementó esa idea, siempre vamos con esa idea de jugar, de salir a buscar el resultado. Entonces, bueno, yo pienso que gracias a Dios se nos ha ido dando. Yo creo que la continuidad también que ha tenido el grupo, que la mayoría venimos jugando dos, tres años juntos ya, con la llegada de varios jugadores también que nos han ayudado mucho. Entonces, bueno, esperamos que este sea el año de lograr ese objetivo que todos tenemos. Dos en una, Salazar. ¿Qué le fue agregando el técnico que llegó después de Leonel a esa idea que usted dice de ser protagonista, tener la pelota, ser agresivo de local de visitante? Pero seguramente hay cositas que le agregó Lucas y ahora que le agregó Farías. Y la otra, ¿qué pasó ayer en el segundo tiempo? Que después de haberle superado totalmente al América en el primero, en el segundo el América lo superó. Yo creo que con la llegada del propio Lucas encontramos un grupo mucho más ofensivo. Tenía una idea de juego que siempre era ser superiores y marcar la cantidad de goles posibles. Y bueno, ya con respecto al partido de ayer, creo que el primer tiempo, salió un primer tiempo casi perfecto. Yo creo que manejamos todo lo que fue la primera parte. Yo creo que se hizo un desgaste grande. Creo que también en el segundo tiempo, yo creo que nos costó un poco porque, obvio, pues ya América con el 2-0 hacen variantes. Entonces, ya cuando se encuentran ese gol tan rápido, por ahí se nos vienen encima y no supimos por ahí aprovechar o descifrar cuando ellos quedaban atrás mal parados. Entonces, por ahí se nos complicó un poco, pero bueno, ahorita es bueno que pase ahorita y no habitan en finales, Dios quiere. John Freddy, me quiero centrar en ese primer tiempo porque de verdad que creo que aplicaron mucho el concepto que Lucas quiere aplicar en América de Cali. Esa presión alta y sobre todo en el primer gol, hacer equivocar en la salida a la América. Me gustaría preguntarle qué es lo que trabajan ustedes. ¿Qué vieron de América? ¿Qué estudiaron para que América se viera tan mal en ese primer tiempo ayer? A ver, nosotros sabemos que nosotros acá en locales también somos muy fuertes. Nosotros siempre tenemos esa idea cuando nos reunimos ahí en la mitad de cancha antes de que empiece el partido, de que salgamos a arrollar, aprovechar nuestras opciones de goles. Y ayer se dio así. Yo creo que en los primeros minutos tuvimos tres, cuatro opciones de goles que rápidamente pudimos marcar. Pero bueno, ya ahorita que fue dando el partido aquí, creo que en final se saca un punto importante porque también es un equipo que tiene una idea de juego, que juega bien a la pelota y tiene muy buenos jugadores. Claro. Oígame, John Freddy, ¿y todo eso bueno que usted aporta lo aprendió en Aranjuez jugando el Reyes Magos allá en Manizales o no? Sí, sí, yo creo que a ver, todo eso de barrio, todo eso, que le queda a uno y ya ahorita uno que está así a nivel ya proyeccionado, yo creo que es algo que uno puede sacar a relucir. ¿Pasó por el Once Caldas, no? Sí, sí, claro, yo te doy en Once Caldas. Claro, ese paso por el Once, la manera como el Manizales logró consolidarse, le permite hoy tener números muy consistentes, Juan Camilo, vistiendo la camiseta de las Águilas Doradas. 131 partidos, Richie, llegó para el año 2019, después de un corto paso por Patriotas, ha marcado 16 goles y 10 asistencias, John Freddy Salazar. Es la maduración de una carrera, John Freddy, ¿ah? Sí, sí, de verdad que sí, yo creo que estoy en un momento bonito de la carrera, como usted lo dice, buscando esa consolidación que uno como jugador necesita, va adquiriendo mucho más madurez, a medida que van pasando los partidos, que va pasando un cuerpo clínico, entonces bueno, es aprovechar cada partido y seguir por esa cena. ¿Y Selección Colombia qué? ¿Lo tiene en el corazón? Sí, obvio, yo creo que es el sueño de todo jugador, es seguir trabajando, bueno, o sea, de pronto cuando pueda llegar la oportunidad y es de aprovechar. John Freddy, me cuenta un pajarito aquí en medio de la entrevista, que usted ha tenido ofertas del exterior para jugar en el extranjero, ¿por qué no se ha dado? Ah, pues por ahí sí se ha hablado, se han dado acercamientos, pero pues no se llega a nada concreto, el año pasado pues que tuve la posibilidad de renovar acá, pues voy a seguir con el proyecto que se tenía, se habló muy claro pues con los directivos, cuál era la idea y bueno, Dios quiera, como le dije ahorita, este torneo sea, yo creo que tenemos toda esa ilusión, además los que llevamos más tiempo aquí de salir campeón. Es más, ¿cuál le gusta más, la liga francesa o la turca? Se la mandó al ángulo. No, no, cualquiera, yo creo que estar uno preparado para una opción de esas que se venga, sabe que fútbol europeo, entonces bueno, ya uno está preparado, seguir por esta senda y ya que pase lo que Dios quiera. Sí, John Freddy es un hombre prudente, en la cancha es un león, pero en la palabra es muy prudente, sé que no lo va a decir, pero evidentemente han sido las dos ligas que se han acercado de alguna manera y ojalá que ese interés se mantenga, John Freddy, para el próximo futuro, porque usted es un hombre que ha madurado, que ha crecido y que hoy indudablemente está para dar ese salto al fútbol internacional, así que muchos éxitos, ¿ah? Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por su reconocimiento, y sí, hay que seguir así, porque todavía no se ha ganado nada, tanto en lo personal como en lo grupal, porque siempre que me lo dicen, digo eso, este equipo no tiene techo, pero ahí las dos veces anteriores no se nos ha dado, bueno, podemos decir cosas del destino, aprendizajes, y Dios quiera que ahorita se nos pueda dar. Bueno, que así sea, que así sea, hombre, hombre de John Freddy. Leo, ¿lo va a despedir o no? Papito, un abrazo para ti, muy grande papito, que sigas cosechando todo eso que nosotros dejamos sembrado, papito. Lo quiero mucho, y si de pronto me ves, allá en el centro hay un almacén de camisas pegaditas, yo te mando la dirección y la plata por nec. Le mande la dirección, él le manda la encomienda, sin problema. Gracias a John Freddy Salazar, un abrazo John Freddy, que sigan los éxitos. Le dice, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias. Gracias.